¿Eso? ¿Es lo mejor que tienen? ¡Esto será demasiado fácil! Es cierto. Lo será. ¿Ah? ¡Vaya, vaya, vaya! Yo sabía que vendrías. ¿Esto? Es con lo que los chicos tecnológicos nos divertimos. Después de codificar todo el día, crear servidores, crear frameworks... Es lindo poder destruir algo de vez en cuando, ¿sabes? Me disculpo por haber tomado tu aspiradora modificada, pero oye, le estamos dando un buen uso. Mira, siempre buscamos nuevo talento en esta industria, así que te propongo que hagamos un trato. Únete a la compañía, sé uno de nosotros. ¿Qué dices? Polar te destruirá. Bueno, no puedes culparme por intentar. Si lo que quieres es pelear, pues una pelea es lo que vas a tener. Creo que eso lo decide. ¿Y sabes qué? Tengo al oponente perfecto para ti. Debiste olvidarlo, oso. Te lo dije. Cuando quiero algo, lo consigo. ¡Oh, cielos! Parece que tendremos nuestra primer pelea entre un robot y un oso. Que comience el juego. No, 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 no. ¡Oh, cielos! ¡Pero un robo! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Contra el oso! ¡Todos los robots a la arena! ¡Ahora! ¡Vamos! Acaba con esa aspiradora. Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Vuelvan aquí!